Amén, creemos en el amor de Dios, ¿cuántos creen en el amor de Dios? Denle un aplauso fuerte a Cristo ¿Qué tal si me acompañan en una oración para que el Espíritu Santo a través de su palabra nos hable el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes vinieron para recibir el mensaje de Dios? Señor tú estás aquí, evidentemente tu Espíritu Santo está aquí Y tu palabra dice, oh Dios que donde habita tu Espíritu allí hay libertad Señor queremos en esta oportunidad depositar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades delante de ti Porque tú tienes cuidado de nosotros Oh Dios y en esta oportunidad te damos gracias porque tu palabra nos habla Y pedimos oh Dios que hables a nuestra mente, a nuestro corazón como ya los he estado haciendo a través de la alabanza, de la lectura de tu palabra Y pedimos oh Dios que seamos transformados por medio de la exposición de tu palabra en esta tarde En Cristo Jesús, amén y amén Quiero comenzar con una pregunta ¿Qué hace una persona generosa? Cuando a usted le dicen bueno esa persona es generosa ¿Qué lo hace generoso? ¿Lo hace generoso o generosa una persona que comparte? ¿Una persona que da buenos regalos? ¿Cuántos tuvieron un tío que daba buenos regalos? O tía o ninguno el Señor los bendiga Ore por uno de ellos ¿no? Siempre O una persona uno dice uy esa persona no es generosa, esa persona es tacaña ¿No? Esa persona no le sacan ni siquiera un centavo ¿Cuántos tienen un familiar así? Tampoco levanten la mano Todos tenemos uno así ¿Qué hace una persona generosa? Bueno consideras generosos a aquellos que te dieron algo directamente a ti Consideras generosos a aquellos, aquellas que han compartido algo contigo Consideras generosa a una persona que es desinteresada Y comparte su vida y los recursos con otras personas En un sentido general ¿Qué es la generosidad? Bueno a mí me gusta buscar las definiciones en el diccionario El diccionario de la Real Academia Española Dice lo siguiente acerca de la generosidad Cualidad de generoso Yo sabía que iba a comenzar con esa ¿no? Cualidad de generoso Dadivoso, franco o liberal Es decir que se libera de las cosas, no de liberal Teológicamente hablando Aquel que obra con magnanimidad y nobleza de ánimo Aquel que es abundante y amplio Diga ese soy yo Uy no hubo muchos ese soy yo Hay que orar Si esa es la única descripción que hubiese Bueno, muchos no podríamos estar bajo esa categoría Porque la verdad es que aquello de la generosidad no se nos da Usted quiere que le den Pero no quiere dar Es más rico cuando le dan a uno Que cuando uno da ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que más bienaventurado es dar que Recibir Pero la verdad es que no es así La verdad es que nos gusta que nos den regalos Yo recuerdo que cuando era estudiante Que cuando uno estaba de estudiante siempre está quebrado No tiene casi dinero Recuerdo que fui a una taquería en San Antonio Y yo llevaba mis únicos ocho dólares que tenía Y dije me voy a comprar unos tacos de aquellos sabrosos Estaba saboreándome los tacos Ya no quería comer este sopitas marucha en el microwave Recalentadas Decía me tocan los tacos hoy Voy Me siento Pido los tacos Nada más había para los tacos No Tacos con agua Porque no había para la coca No La coca cola Este Y me senté Y me disfruté estos tacos Y cuando voy a pagar Me dice la señora Su cuenta ha sido pagada Y yo le dije ¿Qué? No, 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 no Mire Usted estaba con alguien No, no, no Yo no estaba con nadie Yo estaba sentado solo En mi mesa Yo me senté A tener una comunión conmigo mismo Y con los tacos al frente ¿Cuántos han tenido ese tipo de comunión? Digan amén Que la grasa le sale ¿No? El cilantro Y toda la cosa Una comunión así Hermosa Y en esos momentos Cuando voy a pagar Le vuelvo Yo estaba escéptico Yo le dije a la señora No, yo era el que estaba sentado En la mesa de la esquina Hacia la izquierda ¿Usted sabe dónde estaba sentado? Yo señor Hasta me incomodé Y me dice la señora No, señor Yo sé Que usted estaba sentado En la mesa de esa Pero los que estaban Al frente suyo Lo vieron Y dijeron Que sintieron pagarle la comida Y le pagaron la comida Y no solamente eso Sino que me dejaron Cinco dólares de más De propina Y yo no iba a dejar Ni propina Porque no tenía Ni para la propina Cuando me pasa eso Yo digo Esa es la expresión De la generosidad Yo no conocía A la persona Le di gracias a Dios Por los tacos Que me comí Pero al salir Llego allí Me subo al carro Y comienzo Y comienzo a llorar De alegría Porque Dios sabía Que nada más Tenía ocho dólares Y le di gracias A Dios Por la pareja Cualquiera sea Si me está viendo Por la televisión O por el Facebook Por el YouTube Gracias Después de no sé Quince años O más Hoy culminamos Nuestra serie De sermones En la epístola Del gozo De los filipenses Es una de las epístolas Que me gustaría Quedarme todo el año Porque es la epístola Del gozo Y hemos dicho Que la epístola Del gozo Se puede resumir Primero El primer capítulo La mente sencilla Leímos versículos Del primer capítulo Durante la alabanza El día de hoy El segundo capítulo Es la mente sumisa Donde dice Que debemos tener La actitud Que tuvo Cristo Jesús Capítulo tres Es la mente espiritual Debemos desarrollar Una mente espiritual Y también el capítulo Cuatro Es la mente segura Que se basa En las promesas De Dios Estos cuatro Tipos de mentes Contrarrestan Los cuatro ladrones Más grandes Del gozo Usted sabe Cuáles son Los ladrones Del gozo El primer ladrón Son las Circunstancias El primer ladrón Son qué El segundo Son la La gente Las personas El tercero Son las Cosas Y lo cuarto Es la Preocupación Al desarrollar La mente De Cristo Estamos sometiendo Nuestros pensamientos Y nuestras emociones A Cristo Con lo cual Batallamos Todos los días Y el día de hoy Vamos a ver Lo que estos pensamientos En obediencia A la palabra De Dios Nos permiten Experimentar Los beneficios De vivir Bajo los principios Y promesas Que Cristo Tiene para nosotros Vamos a leer La porción bíblica Del día de hoy Al estudiar Este tema De la nueva Generosidad Veamos lo que dice La palabra del Señor ¿Están listos? Yo no sé Si ustedes trajeron Yo sé que va a haber Comida después del servicio Así que no se preocupe Va a haber harto Que comer Pero vamos a comer Espiritualmente Primeramente Dice el versículo 13 Capítulo 4 De Filipenses Dice Pues todo lo puedo hacer Por medio de quien De Cristo Quien me da las fuerzas De todos modos Han hecho bien Al compartir conmigo En la dificultad Por la que ahora Atravieso Como saben Filipenses Ustedes fueron Los únicos Que me ayudaron Económicamente Cuando les llevé La buena noticia Por primera vez Y luego seguí Mi viaje Desde Macedonia Ninguna otra iglesia Hizo lo mismo Incluso Versículo 16 Cuando estuve En Tesalónica Ustedes me mandaron Ayuda Más de una vez No digo esto Esperando que me envíen Otra ofrenda Más bien Quiero que ustedes Reciban una recompensa Por su bondad Por el momento Tengo todo lo que Todo lo que necesito Y aún más Estoy bien Abastecido Con las ofrendas Que ustedes me enviaron Por medio de Epafrodito Son un sacrificio De olor fragante Aceptable Y agradable De Dios Y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá Todo lo que necesiten De las gloriosas Riquezas Que nos ha dado Por medio de Cristo Jesús Versículo 20 Así termina Esta epístola Toda la gloria Sea para Nuestro Dios Padre Por medio De Jesucristo Para siempre Y para siempre Amén Y amén Wow Que bendición La generosidad No es característica De todos Ni de muchos Sin embargo Debe ser una práctica Común Entre nosotros Los creyentes Un corazón generoso Proviene de un corazón Entregado A Dios De una comunión De que sabe Que Él provee todo Y que todo viene de Él Y es para Él Un corazón bondadoso Misericordioso Y proveedor De cada una De nuestras necesidades Que reconoce Que Dios Es el dueño De todo Y quien provee Para cada una De nuestras necesidades Pero vamos a ver Más detalladamente De acuerdo a este pasaje Cómo podemos ser Generosos Vamos a responder A esta pregunta Cómo podemos Ser generosos Bueno lo primero es El contentamiento Nos impulsa A ser generosos La semana pasada Hablamos del contentamiento Una persona Que no puede Construir un contentamiento En su vida O emanar Un contentamiento En su vida O practicar Un contentamiento En su vida Es una persona Infeliz El contentamiento Es una condición Del corazón El contentamiento No es una felicidad Momentánea Ni circunstancial Sino una disposición De corazón Y por eso El apóstol Pablo Dice en el versículo 13 Conocido Pues todo lo puedo hacer Por medio de Cristo ¿Quién me da qué? Las fuerzas ¿Cuántos creen Que todo lo podemos hacer A través de Cristo? ¿Quién nos da las fuerzas? El día de hoy Cristo Jesús Pero sabemos Que la palabra Preocupación En el original ¿Se acuerda? Usted recuerda Que la palabra Preocupación En el griego Es como estrangular Las preocupaciones Nos quieren quitar Nos quieren robar El gozo Y por eso La epístola del gozo Dice Aunque las circunstancias Sean adversas Aunque las personas Sean complicadas Aunque la situación Sea paupérrima Tú y yo Tenemos nuestra confianza Depositada En Cristo Quien murió En la cruz Del calvario Por todos nuestros pecados Quien pagó el precio Y quien por su vida Nosotros tenemos La fuerza Que no tenemos Humanamente En medio de Cristo Tenemos La fuerza ¿Cuántos creen eso? Si proviene De las cosas Entonces si yo tengo Voy a ser feliz Y si no tengo Voy a ser ¿Qué? Un infeliz Si yo tengo La persona Si yo tengo La situación Si yo tengo Las cosas Entonces voy a ser Feliz El apóstol Pablo Supo cómo vivir En cualquier circunstancia Y nos dice Esa clave Del contentamiento El contentamiento Nos impulsa A ser generosos La persona Que es generosa Reconoce Que todo lo que tiene Es porque viene De Cristo Jesús ¿Quién le da las fuerzas? Todo proviene ¿De quién? De Cristo Dios provee ¿Cuántos creen Que Dios provee? Y la palabra Proveer Es ver De antemano La palabra Bíblicamente Desde el Antiguo Testamento Desde Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Se llama El proto evangelio Es decir Cuando en Génesis Ya la humanidad Había sido Enmanada con el pecado El Señor Ya había provisto De antemano Un sacrificio A través de Cristo Jesús Él ya tenía un plan Para cada uno de nosotros De que a través de Cristo Nosotros pudiésemos Tener cabida Hacia el Padre De que a través de Cristo Pudiésemos tener Una nueva oportunidad De que a través de Cristo Pudiésemos tener Nuevas fuerzas De que a través de Cristo Pudiésemos ser perdonados Que a través de Cristo Nuestra fuerza Fuera restaurada Todos los días Su misericordia Es nueva Cada mañana ¿Cuántos creen eso? Oiga Todos los días Que yo me levanto Digo Señor Gracias por tu misericordia Respiro y digo Hoy es un día nuevo Hoy es una nueva oportunidad Y eso es porque Cristo no lo da Todo proviene De Cristo La palabra Revivido Aquí dice En el versículo 10 anteriormente Dice que los creyentes En Filipo Habían revivido Sus sentidos Y al apóstol En muchas ocasiones Esto colleva La idea De que Es una planta O un árbol Que nace ¿Cuánto les gustan Las plantitas O las planticas Decimos en mi país? ¿Cuánto les gusta Aquello de De tener un jardín? Levante la mano Uno que otro No Yo tengo Yo soy pastor Y a mí Las plantas A veces me mueren Aunque aquí Me ha resurgido Un amor Para las plantas Ahora mi esposa Me ve que estoy Apodando las plantas Y dice ¿Y ese qué le pasó? Se vino del valle De tetas Y ahorita está Ya estoy cortando Y estoy viendo Y salen las florecitas Y como el que estoy Agarrando amor Pero ¿Cómo sale la maleza? ¿No? Uno le quita la maleza Va y compra en el Lowe's O en el Home Depot O donde usted vaya a comprar Eso que le llaman Lo que mata La maleza Y uno le echa Se lo saca de raíz Y como quiera Nace la maleza Nace más fácil La maleza Que las hojas verdes Y así es en la vida espiritual Muchas veces El árbol Frutuoso El árbol bueno No nace tan fácilmente Necesita ser regado Cuidado Pero la maleza Sale fácilmente Esa es nuestra vida espiritual Muchas de las cosas De nuestra carne Salen fácilmente La mala palabra Sale fácilmente La mala actitud Sale fácilmente La pereza espiritual Sale fácilmente Pero cuando nosotros Estamos arraigados En la roca Incomovible Que es Cristo Cuando nuestra raíz Es Cristo Nuestra dependencia Viene de la raíz Que es Cristo Entonces comienza A salir frutuosamente La vida espiritual Y va a brotar Ese árbol de vida Que depende de Cristo Jesús No depende de lo externo Depende de lo interno Porque viene de adentro De la raíz Que es Cristo Jesús Y cuando estamos Arraigados a Cristo Nada nos puede separar Ni desarraigar Del amor de Cristo Jesús Que bendición es esa Ahí me tiene Y están las máquinas Del aire Y como que cada mes Tengo que ponerlo En el calendario Yo soy como viejito En cuerpo joven Tengo que poner Todo escrito Digo una vez al mes Tengo que ir a las máquinas Alrededor y sacar Toda la maleza Porque comienzan A salir la maleza Es tremendo eso Si dejo dos meses Ya lo experimenté Salen como si fueran Ramas Que brotan para vida Pero no son vida Es muerte Me está matando Lo bueno Y en la vida espiritual Debemos quitar la maleza Debemos sacar La maleza espiritual El Señor nos dice Que la vida viene Por Cristo Y la raíz La debemos limpiar La debemos cuidar Y dice He revivido ese amor La palabra en el original Dice el amor de Cristo Cristo es la fuente De nuestra fuerza Y nos remontamos A Filipenses 1.6 Donde dice Y estoy seguro De que Dios Quien comenzó La buena obra En ustedes La continuará Hasta el día Que quede completamente Terminada El día Que Cristo Jesús Vuelva Esa obra Que Dios Ha comenzado La va a perfeccionar Dios no ha acabado Su obra En nosotros Y que bendición Que el Señor Sigue obrando En mi vida Y sigue obrando En tu vida El Señor Sigue haciendo Una obra En cada uno De nosotros Él no ha acabado Su obra Él está haciendo Una obra maestra Y a veces Nos tiene que pulir A veces nos tiene que sacar A veces nos tiene que Quitar las imperfecciones Para que nosotros Podamos crecer Espiritualmente Estoy seguro En la palabra En el original Estoy convencido De esto De que El que comenzó La buena obra La va a perfeccionar Yo quiero que usted Medite en eso Porque el apóstol Pablo Ha comenzado En su vida espiritual Desde el día Que se rindió A los pies de Cristo Porque Cristo Lo encontró a él En camino a Damasco Desde ese día Él comenzó Una obra espiritual En la vida Del apóstol Pablo Ahora años después Pasando por muchas Circunstancias adversas Está en prisión Está en cadenas Porque lo dice La palabra de Dios Y ahora Él escribe La pístola del gozo Y él dice Yo estoy convencido Que Dios sigue Trabajando En mi vida Segundo Que más aprendemos En cuanto a la generosidad En este pasaje Lo primero Que aprendimos Es que el contentamiento Nos impulsa A ser generosos Y lo segundo Es que la comunidad Es el contexto Donde nace La generosidad Es en la comunidad Donde nace La generosidad No podemos ser generosos Con nosotros mismos Aunque usted puede Quizás contrarrestar Esa filosofía Usted dice Puedo ser generoso Me puedo comprar Unos zapaticos Para mí Una ropita Para mí Y una comida Para mí Como yo estaba Con los tacos Que le dije Me estoy consintiendo Eso no hay nada malo Con eso Pero usted puede ser Generoso En su expresión Máxime De su definición Con los demás El versículo 14 Al 18 Del capítulo 4 De Filipenses Dice De todos modos Han hecho bien Al compartir conmigo En la dificultad Por la que ahora Atravieso Fíjese El apóstol decía Que ellos estaban Con él En la dificultad Aún en la prisión Ellos estaban con él Y dice Como saben Filipenses Ustedes fueron Los únicos Que me ayudaron Económicamente Cuando les llevé La buena noticia Por primera vez Y luego seguí Mi viaje Desde Macedonia Ninguna otra iglesia Hizo lo mismo Los hermanos En Filipos Ellos amaban La obra Aunque también Tenían su rollo Se acuerda Que vimos Los primeros capítulos Que habían unas hermanitas Por ahí Hay unas situaciones Ahí El apóstol le dice Ay hermanas Pónganse al corriente Con el Señor Pero estos hermanos Eran generosos Desde que escucharon El evangelio Ellos querían Ser dadivosos Ellos estaban Dándole ofrenda Al apóstol Pablo Desde que fue con ellos Dice Ninguna otra iglesia Hizo lo mismo ¿No le ha pasado a usted Que a veces De las personas Que esperan Nunca llega Y de las que no esperan Le llega ¿Cuántos dicen amén? No Usted está esperando Que siempre El tío rico Le dé algo Y no le dan nada Y el tío Que está vaciado Que nadie espera Nada de él Le da algo Y usted dice ¿Y eso qué fue? Pues así es Porque la generosidad No depende De aquel que tiene Sino aquel que tiene Era la disposición De corazón Y aún de lo que no tiene Da Ahí está la viuda Que no tenía nada Pero todo lo que tenía Lo puso en el plato Y dijo Ese es el corazón Del reino No es tanto la cantidad Y no estamos hablando Categóricamente De las finanzas Sino de nuestra vida De un estilo de vida Porque compartimos Generosamente Las tres test ¿No? El tesoro El tiempo Que es algo Que nosotros todos Tenemos Y los talentos Que tenemos Que nos ha dado El Señor Es la manera Como compartimos Generosamente Dice No digo esto Esperando que me envíen Ofrenda Porque por el momento Tengo todo lo que necesito Y aún más Estoy bien abastecido Con la ofrenda Que me mandaron Con el hermano Epafrodito ¿Se acuerda Del nombre Epafrodito? No le ponga Su hijo así Porque le van a poner Memes en la iglesia O en la escuela Vente para aquí Epafrodito Bueno Epafrodito ¿Se acuerda Que Epafrodito Fue una persona Generosa? Porque Epafrodito Era una persona Tan generosa Que arriesgó Su vida Para llevarle La ofrenda Al apóstol Pablo Cuando vemos Al hermano Epafrodito O Epafrodito Ese hermano Tenía un corazón Así Tan grande Dice que se enfermó Llega donde el apóstol Le lleva la ofrenda Y casito se muere Y cuando regresa Dice el apóstol Ay este hermano Ay es que la encarnación Misma de la generosidad Un olor fragante Aceptable Y agradable A Dios La pregunta clave La siguiente ¿Con quiénes Eres generoso O generosa? Esa es la pregunta clave ¿Se te hace fácil Ser generoso Con todos O con algunos O con ninguno? ¿Con quién eres generoso? ¿Con tu familia? ¿Con tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿O si estar soltero Con amigos O seres queridos? ¿O no eres generoso Con nadie? No estoy hablando Netamente del dinero Porque usted una vez dice Pastor está hablando Del dinero No Estoy hablando De las tres T's Del tesoro El tiempo Los talentos De compartir nuestra vida Con las personas Alrededor nuestro Al compartir los recursos ¿Cuántos han tenido Un cofre en la casa? ¿Cuántos tienen Un cofrecito? Levante la mano Las hermanas ¿No? Las hermanas Siempre tienen uno Y a veces le ponen ahí Mi esposa Esconde dinero Una vez que nos íbamos A mudar Le salió un poco de dinero Dije Ahí está para las vacaciones Ahí está la cuenta De ahorro Pero aquí está Un cofre Fue el que me encontré Aquí afuera El de las mentas ¿Qué hay en tu cofre? Porque en tu cofre Puedes tener muchas cosas Hay cosas que nosotros Siempre estamos guardando En el corazón En el cofrecito Si tu corazón Fuese este cofre ¿Qué tiene tu corazón Cuando lo abres? ¿Qué sacas de ahí? No, no se metan Con mi tiempo Pastor Porque mi tiempo Es oro No se metan Con mi esposa No se metan Con mis hijos Que no se metan Con mis finanzas No se le ocurra Hablar de dinero Porque me voy De la iglesia No se le ocurra Hablar de servir Porque tampoco Quiero servir Estoy Estoy muy ocupado Yo no tengo tiempo Para servir A mí me gusta Que me sirvan Que evangelicen otros Que oren otros Que lean la Biblia Otros Yo quiero vivir Para mí Y a veces Nuestro cofre Está grande Muy grande Muy grande Pero está vacío Y la pregunta es ¿Qué puede compartir Un corazón vacío? Nada Aunque yo le quiera sacar A mí me gustan Las ilustraciones Así aprendo yo No se va a acordar Dice este pastor Sale con unas cosas ¿Qué voy a sacar De mi corazón? Si yo no tengo nada Nada voy a compartir ¿Aire? Pero si yo le pongo A mi corazón Ahí va ¿Qué le vamos a poner Al corazón? ¿Un dulce? Oración Amor A ver ¿Dónde está El fruto del Espíritu? Obediencia ¿Qué más? Come on Paciencia Humildad Mansedumbre Generosidad Bondad ¿Qué más? Gratitud Amor Gozo Agradecimiento Paz ¿Ah? No escuché ¿Qué? Servicio Esa es buena ¡Ay! Gracias Por eso no la escuchaba El demonio No quería que la escuchara La típica No le echan la culpa Al diablo A ver ¿Qué más? Nos falta otra más Dominio propio Fe en Dios Oiga hermanos Si nosotros simplemente Pusiésemos en nuestro corazón Todo eso Pudiésemos compartirlo Pero lo que pasa Es que no lo queremos Ni poner Ni compartir La palabra de Dios dice Que debemos compartir Los recursos Esta iglesia Compartió con el apóstol E hizo lo que Gálatas 6-7 Dice Pues todo lo que El hombre Sembrare Eso también ¿Qué? Segará Me llama la atención Esta frase que leí De un comentarista Cerca de este versículo Dice El Señor lleva las cuentas Y no fallará En pagar Un solo dividendo espiritual La iglesia que falla En compartir con otros Es una iglesia Pobre en verdad El que no aprende A compartir No aprende Uno de los principios Por los cuales Puede vivir Me gustó I love it El Señor Lleva las cuentas Y no ¿Qué? No va a fallar Y no se le olvida Ningún Dividendo Espiritual La iglesia Que falla En compartir Con otros Es una iglesia Pobre en verdad No importa Cómo sea Nuestro edificio O que tengamos O si estemos En parts cities Come on We live in parts cities We don't live in parts cities No vivimos en parts cities Ninguno No podemos Pero la iglesia Está nice No Los que no han venido Vengan por favor Está bonita Está en una de las áreas Más fifiris nice Como dicen en mi país De Dallas En el norte Hermoso Pero si esta iglesia Teniendo todo lo que tiene No es generosa Entonces Cesa su principio De existir Por eso usted escucha Cada rato Que estamos recolectando Cobijas Que estamos haciendo eso Que estamos dando A la comunidad Y siempre lo va a escuchar Y usted dice Pero por qué las tarjetas A los trabajadores De la salud Por qué las tarjetas A los firefighters Por qué estas cosas Si yo tengo necesidad Si tú tienes Pero hay otros que tienen Y esta iglesia Su enfoque es Ser generosos Con lo que Dios nos ha dado De la multiforme gracia de Dios Y siempre lo vas a escuchar Cuando vengas a esta iglesia Siempre vamos a estar Colectando cosas Para bendecir a la gente Vamos a estar compartiendo Con otros Vamos a estar evangelizando A otros Porque creemos En el principio De la generosidad Y la pregunta es Estamos siendo generosos Pero también al compartir Una misma misión de vida El apóstol ora Para que ellos reciban La recompensa Recompensa perdón De la fidelidad Y la ayuda Que habían recibido Del ministerio De parte de ellos Él estaba contento Y dice Yo oro Para que esa misma Protección y provisión De Dios Se abunden sus vidas De manera tal Que ustedes tengan Todo lo necesario Epafrodito había traído La ofrenda Pero ellos estaban Compartiendo la visión Y la misión de vida Uno se junta Con las personas A las cuales Comparte su misión de vida Aquí En el versículo 18 Dice Por el momento Tengo todo lo que necesito Y aún más Estoy bien abastecido Con las ofrendas Que ustedes me enviaron Por medio de Epafrodito Ellos se unieron Con el apóstol Pero no con él Sino con la misión Que el apóstol tenía De predicar La buena noticia Del Evangelio Y nosotros Al contribuir A la iglesia Al servir en la iglesia Al unirnos a la iglesia Estamos uniéndonos A la misión De la iglesia Que es la misión De Cristo Jesús Quien nos ha enviado A proclamar La buena noticia Del Evangelio Amén Nos unimos A la misión De la iglesia Al compartir Los recursos Que tenemos La palabra de Dios Al compartir Una misma misión De vida La gente da Más fácilmente Cuando tiene relación Con otros Usted da Porque sabe A lo que está dando De su vida De su tiempo De su inversión Usted viene a la iglesia Usted no se escucha Porque usted está Escuchando la palabra De Dios Y hay una inversión De vida Usted viene Usted invierte Su tiempo En venir aquí ¿Por qué? Porque está Escuchando palabra Que le ayuda A crecer espiritualmente Está invirtiendo En su vida En su capital eterno Hay diferentes capitales Uno de los capitales Es el tiempo Otro son las relaciones Otro es el capital espiritual Cada vez que usted Viene a la iglesia Escucha la palabra Viene a una clase Hoy terminamos Un ciclo de discipulado Están los grupos De conexión Está el instituto Están los grupos Oicos Hay muchas maneras De crecer espiritualmente Cada vez que viene Usted está invirtiendo En su capital espiritual Y los dividendos Vienen de parte de Dios Amén Tercero Cristo es la razón De nuestra generosidad Versículo 19 Dice Y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá todo lo que necesiten De las gloriosas riquezas Que nos ha dado Por medio de Cristo Jesús Toda la gloria Sea de nuestro Dios Padre por siempre Y para siempre Amén Uff Usted creció Quizá con esta versión Que dice Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falte De acuerdo a sus misericordias Y riquezas en gloria En Cristo Jesús Amén Así termina La epístola Del gozo ¿Cuántos creen Que Dios provee? Amén Cristo es la razón De nuestra generosidad Dice la palabra de Dios En Colosenses 3 17 Todo lo que hacemos Lo hacemos como para el Señor Un Dios que cuida Y suple El mismo Dios Que cuidó Y le suplió Al apóstol Pablo Todas sus necesidades Y cada una De sus necesidades Nos suple A nosotros Nos habla De las preocupaciones Más grandes Que todo ser humano Tiene en la vida El cuidado Y la provisión Ojo Porque ahí lo dice La palabra de Dios El cuidado Y la provisión Ojo Son las dos necesidades Que tenemos Todo ser humano Que nos cuiden Y que nos provean Esa es la necesidad Un cuidado Y el cuidado Se expresa A través del amor Se expresa A través de la seguridad Todos queremos tener Ese cuidado Y esa protección De parte de Dios Pero también Esa provisión De parte De Dios El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Escribió la receta Para contrarrestar La preocupación Al decir Se acuerda Lo leímos Hace algunos minutos En la alabanza Dice No se preocupen Por nada En cambio Oren Por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo Lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que podemos entender La paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús Creemos en un Dios De riquezas espirituales ¿Cuántos creen eso? El día de anoche Estábamos orando Con la familia Por Zoom Estamos orando Por los últimos Cuarenta y tres días Porque mi tío Ángel Que es pastor Quien es como Mi segundo padre Le dio Un derrame En el cerebro Y estuvimos orando Por un milagro Por mucho tiempo Un pastor Que el Señor Lo llamó En una región De mi país Que se llama Valledupar Cesar ¿De dónde es El vallenato? ¿Cuándo se escucha En el vallenato? Ok De ahí es Mi familia Estuvimos orando Por un milagro Por mucho tiempo Estábamos en plena Oración Los primos Después entraron Algunos de la iglesia A la llamada A la llamada De Zoom Y mientras Orábamos A las once Y algo De la noche Mi prima dice Nos acaban De llamar Mi padre Acaba de fallecer En esos momentos Todos los que Estábamos orando Porque siempre Oramos por sanidad En el nombre De Jesús Pero que se haga Su voluntad Amén La palabra de Dios Lo dice Hemos visto La gloria De Dios Yo soy Estudiado En la iglesia Bautista Tengo los títulos Que usted quiera Que le dé Yo se los Se los puedo decir Que he pasado Por eso Pero yo creo En el poder De Dios Y creo que Dios Cuando Él decide Él sana De este lado De la eternidad O a veces Los lleva a su presencia Él decidió Llevarse a mi tío Un hombre de Dios El día de hoy Su iglesia Que el Señor No es su iglesia La iglesia Donde Él sirve Es fundador Cumple hoy 28 años Todo el mundo Se quedó callado En la oración Fue impactante Y comenzamos A darle gracias A Dios Porque a veces Es difícil Darle gracias A Dios En esos momentos Cuántos han vivido Cuántos han estado Ahí Es difícil Estás orando Por algo Y la respuesta No viene De la manera Que tú esperaste Pero como quiera Tú le das gracias A Dios Y en esos momentos Estaba orando Y mi primo Que estaba en Chicago Yo que estoy acá Comenzamos a orar Gracias Dios Gracias Dios Y los hermanos Que estaban ahí Gracias Dios Se acabó la llamada Hoy en la mañana Todo siguió Se comenzó la celebración En el primer culto Es una iglesia Un ministerio grande Y todo sigue Porque el mejor legado Es darle gracias A Dios Porque Él sigue siendo bueno Y creemos que Dios Sigue siendo bueno Amén Y hoy me levanté En la mañana Con el corazón Conflictuado Me levanté Con 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 goja En mi corazón Y anoche Le dije a mis hijos Le dije a mi esposa Le dije Sabes que La mejor manera De celebrar al tío Es Mañana voy a predicar Como nunca Porque eso Es lo que A él le gusta Eso es lo que A nosotros Nos han enseñado A confiar en el Señor A depender de En el momento De la angustia En el momento Del dolor Si cuando Dios Sobra Cuando hemos visto Sanidades creativas También le glorificamos Pero aun cuando Dios decide Cosas que nosotros No esperamos Le damos gloria A Dios Y esperamos Y confiamos en Él Y Dios es bueno Ajeo En el Antiguo Testamento Nos dice lo siguiente Dice Mía es la plata Y mío es el oro Dice Jehová De los ejércitos La gloria Postrera De esta casa Será mayor Que la primera Ha dicho Jehová De los ejércitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová De los ejércitos Esta mañana Cuando leí Estas notas Que las notas Las mando el jueves Para que se pongan En la pantalla No hacemos todo Última hora Hay un proceso En esta iglesia Gracias a Dios El Señor Ya estaba hablando A mi corazón Ahí La gloria Dice aquí La palabra De Dios A un pueblo Que estaba En necesidad Dice La gloria Postrera De esta casa Será Mayor Que la primera Porque Que le puedes Hacer A una persona Que muere En Cristo Nada No le tienes Temor a la muerte Porque vas Con Cristo Amén Y por eso El apóstol Pablo En el primer capítulo De Filipenses Dice Oh Para mi el vivir Es Cristo Y el morir Es que Ganancia Pero después Dice Pues mejor Le pido al Señor Me quede un ratito Porque Ustedes todavía Me necesitan Pero la verdad Es que Sería bueno Estar con el Señor ¿No? ¿Cuánto les ha pasado eso? Usted dice No, yo quiero ver A mis nietos Algunos años más Pero yo quiero ver A mis nietos Yo quiero agarrar A los nietos No, darles besos Y darles pura golosina Y regresárselos A ellos en la noche Es decir Los abuelos ¿No? O comprarles todo Y que lleguen a la No, mentiras ¿No? Hay que cuidarla Mayordomos del cuerpo Hermanos Le alabamos al Señor El Señor es bueno El contentamiento No viene de los Recursos No viene de las circunstancias No viene de las personas No viene de cómo te sientas Porque si fuera por sentimientos No predicaba El día de hoy Estuviera en la casa Con moco Llorando Hermanos No voy con ustedes Mi tío murió Fue mi papá Por un año y medio Cuando mi mamá murió A los 12 años Le puedo contar muchas cosas No hubo distinción En su vida Con la vida De mi hermana y mía Le puedo contar Muchas cosas Pero no es por lo que Sintamos Sino por lo que Nosotros vivimos Por las convicciones Y por el Espíritu Santo Que está en nuestro corazón Y sabes La mayor parte De la vida cristiana Aquí va No es por lo que sientas Sino por lo que Dios Te ha dado en el corazón Por la obediencia al Señor Y en eso El Señor te bendice En eso El Señor te da paz Y ahora El versículo famoso Y la paz de Dios Que sobrepasa ¿Qué? Todo entendimiento Yo escuchaba ese versículo Cuando murió mi mamá Y me caía gordo Lo último que quería escuchar Yo crecí en la iglesia Me hace muchos versículos Me gané el trofeo Chiquito De los versículos Y cuando me decían Es que la paz de Dios Te va a abrumar Mijo Y me daban el beso Así baboso Yo no lo quería escuchar Porque yo estaba en duelo En ese momento No lo quieres escuchar Porque eres humano Porque te duele Pero la verdad de todo Es que aún en las circunstancias Adversas Dios sigue en su trono Él obra en tu vida Y ahora después De muchos años Veintipico años Después Me doy cuenta Que Dios hizo todo Con un propósito En el carro venía Y de repente Va saliendo la canción Todo va a estar bien ¿No? La típica ¿No? ¿Deseas ser generoso Generosa el día de hoy? Primero desarrollamos Desarrollemos todos Un espíritu de contentamiento Si no tenemos Un corazón agradecido Será muy difícil Desarrollar un espíritu De contentamiento Segundo Reconoce que has sido Bendecido para bendecir O bendecida para bendecir No eres bendecido Para guardarte las cosas Somos bendecidos ¿Para qué? Para bendecir a otros Bendice con tu vida Ahorita va Dios Me van a bendecir Con los platos Que trajeron Gloria a Dios Aleluya Eso va a ser una bendición Me viene en ayuno Y oración Y ahorita va a entrar A la carne Tercero Sé generoso Con todo tu ser ¿Sabes? Tenemos que aprender A la generosidad De la Biblia De dar De nosotros mismos Y tú dices ¿Pero qué tengo yo? ¿No? Tienen mucho Que dar Mucho servicio Muchas palabras Mucha oración ¿Qué tengo yo? Es que yo no tengo Como el que tiene El carro del año Yo no tengo Como el que tiene La casa De mis sueños Yo no tengo El trabajo que quiero Pero tienes vida Tienes dones Puedes servir Puedes orar Puedes levantar El teléfono Ayudar a otro Dios te usa Ahí como eres Sí Así Complicado Complicada Complejo Con cosas difíciles Conflituosos Como seas Dios te quiere Usar Porque Dios Obra En medio De nuestra debilidad Dice que Su gracia Nos sostiene Y dice que El poder de Dios Se manifiesta En medio De la necesidad ¿Sabes? Vamos a repartir Unas tarjetitas El día de hoy Yo quiero que Los sugieres Pasen por favor Vamos a repartir Estas tarjetitas Esta tarjetita Es una tarjetita Que yo quiero Que usted se la lleve Porque terminamos Una serie de sermones Estadísticamente En unos meses Ustedes ya no se van A acordar De Filipenses Se van a acordar De mis ilustraciones Pero no se van a acordar De mucho A no ser que Lo bueno es que Pueden ir al internet Y pueden mirarlo de nuevo Pero quiero que Esta tarjeta Sea una tarjeta De respuesta A la serie Que acabamos De terminar El día de hoy La serie Se titula Todas las cosas nuevas Un estudio Del libro De Filipenses Y dice lo siguiente Dice En respuesta Al mensaje De Dios Para mí En la pístola De Filipenses Hago un compromiso Para contrarrestar Los ladrones Del gozo Que son las Circunstancias La gente Las cosas Y la preocupación De la siguiente manera Primero Reconociendo Que Dios No ha acabado Su obra En mi vida Primero Esa es una resolución Que todos tenemos Que llegar Segundo Adoptando La actitud humilde De Jesús Filipenses Capítulo 2 Tercero Entregando Mi pasado Presente Y futuro A quien A Cristo Óyeme No te preocupes Tanto por el pasado Que el Señor Ya lo llevó En la cruz El Señor Camina con nosotros En el presente Y tiene un futuro Hermoso Para cada uno De nosotros El Señor Transforma Nuestra vida Cuarto Desarrollando La mente De Cristo La mente De Cristo Es Capítulo 1 De Filipenses Una mente Sencilla Capítulo 2 Una mente Que Sumisa Capítulo 3 Una mente Que Uy ahí Se están sacando 100 Capítulo 4 Una mente Que Ay Dios mío Si ustedes Se acuerdan De eso En un año Los invito A comer En la otra Actividad Que vamos A tener El otro año Quinto Siendo generosos Al servir A los demás Mis frases Célebres Una de ellas Es El que no sirve No sirve Apréndasela El que no sirve No sirve Hashtag Rolando Aguirre Hoy decido Dos puntos Aquí va Aquí va La parte de respuesta Lo primero fue Como un resumen Aquí va Lo que usted Va a decidir Entre usted y Dios Unirme a la iglesia A través del bautismo Si usted no se ha bautizado Aquí lo podemos bautizar El bautismo Es identificarnos Con Cristo En su muerte Y en su resurrección Punto No tienes que Alcanzar nada No tienes que Haber hecho Todo un proceso Para bautizarte Es simplemente Haber tenido A quien A Cristo En tu corazón Si tienes a Cristo Ya pasó El bautismo espiritual Lo que va a pasar Aquí es una Representación Pública De tu fe Segundo Unirme a un grupo Oikos En tres semanas Si usted no sabe Donde están Los grupos Oikos Tenemos algunos Grupos Oikos La hermana Lupe Herrera Está por aquí De este lado Yo creo que ya salió Para allá Está también Mi hermano Aquí Mi hermano Aquino César Aquí al frente Está Vickery Ahí está Amin Atrás Que están aquí Cerca Los hermanos Estrella Mesquid ¿Verdad? Aquí están Así que si usted Quiere conectarse O también en línea I can I don't have time I just can't go Well Vamos a hacerlo en línea Los martes A las ocho de la noche También hay un grupo En línea Unirme a un grupo De discipulado Los domingos A Carolina le va a gustar Y no me dio nada El otro En la otra semana Comienza el nuevo ciclo Del discipulado Ok ¿Cuántos terminaron El ciclo hoy Que recibieron certificado? Levante la mano Un aplauso fuerte Para los hermanos Perseveraron Ok Ahí está Si usted quiere venir Y comenzar este ciclo Si usted llega a nuestra iglesia No importa los años que tenga Y quiere comenzar en este ciclo Hágalo Va a comenzar la otra semana Son fundamentos bíblicos Y también tenemos El otro grupo de conexión Que sigue Unirme a un grupo de conexión Unirme al instituto Park City Los miércoles A las 6.15 Tenemos dos clases aquí Unirme a las salidas evangelísticas Hemos tenido algunas Ser voluntario En algún programa Misionero local Usted dice yo me quiero Conectar de alguna manera Quiero servir en un ministerio Específico Póngalo ahí O una decisión personal Que el Señor le llame El día de hoy Ok Del dicho al hecho Hay mucho que Trecho De la ilusión De la ilusión a la acción Se necesita la fe Ponte sobre tus pies El día de hoy De la ilusión a la acción De la ilusión a la acción